El 17 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, una enfermedad que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. Pero, ¿cómo se detecta esta enfermedad? Luis Melgar, presidente de la Fundación Panameña de Hemofilia, nos explicó al respecto. Si es una enfermedad hereditaria, va en el cromosoma X, se transmite de las mujeres a los varones. Las mujeres solo van a ser portadoras de hemofilia, los varones la van a padecer. En el caso tal de que un hemofílico se case con una portadora, ahí sí existiría la posibilidad de una mujer hemofílica, pero es muy raro. La condición se da una estadística de una de cada 10.000 nacimientos. La hemofilia puede ser severa, moderada y leve. En Panamá existe un registro de más de 250 personas con hemofilia. La enfermedad se clasifica en hemofilia A, que es la deficiencia de factor 8, y hemofilia B, que es la deficiencia de factor 9. La verdad que no ha sido fácil el principio del diagnóstico del primer niño. No se nos fue tan fácil porque la verdad no nos lo esperamos. Pero bueno, al transcurrir el tiempo, las cosas han ido cambiando. Con el apoyo de la fundación, de nuestros familiares, hemos ido sobrellevando la enfermedad que ellos tienen. Y pues con este bebé, ya ha sido diferente porque ya sabíamos que más o menos era lo que podía pasar y que no podía pasar. Es importante conocer algunos de los factores que ayudan a detectar cuando una persona tiene hemofilia para que inicie lo más pronto posible su tratamiento. Si los síntomas son a través de sangrados internos, a través de las articulaciones, las articulaciones que más propensas a sufrir sangrados son los tobillos, la cadera, los codos. Y también se dan entonces en sangrados a nivel de los músculos que se le conocen como morados o porretones. Estos sangrados se pueden dar tanto por algún accidente o también de forma espontánea. La población panameña que padece de esta enfermedad en su mayoría recibe atención de la Caja de Seguro Social y la Fundación Panameña de Hemofilia, ya que es una enfermedad de alto costo para su tratamiento que inicia desde los 100 dólares y podría llegar hasta los 1.000 balboas. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.